En medio de esta defensa están saliendo muchísimos tópicos a la luz pública, como es el caso de esta carta enviada al presidente de la República, como una especie de llamada extorsión, en donde Antonini Wilson intensamente le estaría solicitando al gobierno de Venezuela que le dieran dos millones de dólares, porque si no hablaría la prensa, y según esta reunión, supuestamente, según el argumento de la defensa de Franklin Duran, Antonini Wilson le diría al propio Franklin Duran que metió la maleta con los 800 mil dólares en ese avión fue PDVSA, por eso es que se le solicita que busque con sus contactos en el gobierno venezolano para que lo saquen de este apuro, y allí, en las dos partes, tanto la fiscalía como la defensa de Franklin Duran han mencionado como contacto a Tarek El Aysami, como supuestos contactos, según estos dos alegatos, de Franklin Duran para tratar de solucionar el problema de la maleta.